en este vídeo voy a hacer la instalación de mx linux en su versión 19.3 a hs bienvenidos en la página oficial de mx linux mx linux punto o rg adicional a las versiones de siempre de 32 y 64 bits hay una versión con la sigla a hs que significa soporte de hardware avanzado y esto lo logra entre otras cosas con la instalación de un kernel mucho más actualizado al que utiliza en las versiones originales la reciente versión k de también tiene soporte de hardware avanzado a hs para descargar las imágenes o discos de instalación lo puedo hacer por torrent o por descarga directa aquí doy clic en la carpeta final y descargo alguno de los archivos que terminan en punto iso de acuerdo a la versión que quiera instalar yo descargue las tres versiones de 64 bits para probar creación de máquina virtual voy a crear una máquina virtual en virtualbox tengo la versión de oracle virtualbox 6.1 en tipo selecciono linux debian 64 bits que es la distribución en que está basada mx linux en tipo selecciono linux debian 64 bits que es la distribución en que está basada mx linux y un disco duro de 48 gb y un disco duro de 48 gb antes de empezar con la instalación hago una configuración adicional de la máquina virtual quito el disquete habilito el sistema efi asignó dos procesadores a la máquina virtual y dejo al máximo la memoria de vídeo y en el controlador gráfico selecciono virtualbox super vga a pesar de la advertencia que dice que la configuración es inválida esta configuración siempre me ha funcionado ahora sí arranco la máquina virtual y selecciono la imagen iso de mx linux 19.3 con ahs la máquina virtual y selecciono la máquina virtual y selecciono la máquina virtual vivo o live de mx linux y aquí en la versión en vivo que en un pc normal toma unos dos o tres minutos en arrancar doy clic en instalar para empezar la instalación lo primero es seleccionar el teclado para habla hispana normalmente seleccionamos teclado en español o latinoamericano yo prefiero borrar el teclado en inglés nunca lo utilizo y además me evito problemas posteriores de configuración este punto se va a demorar uno o dos minutos mientras descarga y configura el teclado aquí doy siguiente para que la partición del disco duro sea en forma automática y como seleccioné el sistema efi aquí selecciono esp estos valores los puedo dejar como están a menos que necesite configurar alguna red aquí configuro el idioma y la hora o la configuración regional y la zona horaria no está colombia que es el país donde estoy voy a seleccionar méxico y en la zona horaria si aparece bogotá colombia los datos y clave del usuario y la clave del administrador o root del sistema y ahora sí debo esperar a que termine la instalación normalmente toma entre 10 y 20 minutos y ahora sí por lo que se va a tener queche y ahora sí y ahora sí y ahora sí no Ya en el escritorio del recién instalado sistema MX Linux, lo primero que aparece es esta ventana en que pregunta si quiero cambiar el nombre a las carpetas para que queden en español. Personalmente prefiero dejarlos en inglés pues he notado que si cambio español algunas aplicaciones dan errores o advertencias de que no encuentran las carpetas de destino pues casi siempre buscan en inglés. Llevo casi un año usando MX Linux, solo que aún no me acostumbro a este panel vertical. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí está el resumen clásico de NeoFetch. MX Linux 64 bits con kernel 5.8.0-3 y un entorno de escritorio XFCE. Recordemos que la versión normal de MX Linux viene con un kernel 4.19 pues está basada en Linux Debian 10 Buster. Entonces se westen 2024. Just化amos la versión central bajista y ya está Some ended up finishing. Y ahora es la versión en verfback. Y ahora es la versión código limón que está basada en Linux, entonces hacemos ver el data большimación de mi eufes. Imagina si este tipo de